¿Qué pasa? Las CGT son una manga, perdón la palabra, de millonarios, empresarios, que te ponen más del lado de los empresarios que de la mano de los trabajadores. Entonces no hablan de los trabajadores porque no viven de la vida de los trabajadores. Hicieron toda una manifestación política, le voy a preguntar a Gabriel, pero voy a aprovechar que llegó Paula Oliveto para que me diga qué es esto que dijeron que la CGT y la CTA son cómplices. Paula, contanos. Bueno, lo que está diciendo es lo que sentimos todos, que la plata no alcanza, que los jubilados recién en junio van a cobrarse 37.000 pesos, que los sueldos están totalmente fuera de foco, que los salarios están precarizados. Ahora bien, yo no quiero dejar de decir que mucha gente que va a esa marcha con esos dirigentes lo hacen sin saber a pesar de sus necesidades por qué están yendo y que hay un debilitamiento del Estado en el control de los planes sociales, que estamos viendo muchas denuncias de personas muy necesitadas que no están pudiendo acceder al plan por la intermediación de algunos gerentes de la pobreza. Entonces, las dos cosas, digamos. La crisis económica está y está afectando muchísimo a todos y sobre todo a los que menos tienen. Ahora, la forma en que el Estado resignó en las organizaciones sociales, el rol de cómo asistir a esas personas y en cómo controlar la plata de todos, cómo llega a esa gente también, porque hay mucho dinero del presupuesto destinado a que la gente no pase hambre y en definitiva está pasando hambre. A mí me parece que hay una falta de representación en todo. Por eso la gente está tan crispada. Los trabajadores formales no les alcanza el suelo y hay muchos que son informales que les alcanza mucho menos y de eso no habla nadie. ¿Qué pasa? Las CGT son una manga, perdón la palabra, de millonarios, empresarios, que te ponen más del lado de los empresarios que de la mano de los trabajadores. Entonces, no hablan de los trabajadores porque no viven de la vida de los trabajadores. Vivimos un problema de valores. Lo que está pasando es un problema de valores. Yo he visto hoy en el Congreso personas del kirchnerismo que estaban llamando a esta marcha. A ver, en el Congreso. ¿Legisladores? Sí, de la izquierda dentro del kirchnerismo que estaban yendo a la marcha. Y ahí hay que ver qué está pasando. El reclamo que está haciendo esta gente es muy justo y quisiera escucharlos. A ver si los que van, en su mayoría van, porque los lleva a los punteros de las organizaciones sociales. Y eso también hay que ver. Hay mucha gente que se hace rica por esto. No es extraño. Los veo a ellos instalando temas que los repiten como un mantra. Y también nosotros no somos lo suficientemente contundentes como para poder recordarles que la guerra está en todo el mundo. Y que la inflación de la Argentina no acompaña de la misma manera, es mucho más alta de incluso la inflación de los países limítrofes. Lo que no hay es un plan económico. La realidad es que si vos mirás los países de la región, la inflación de la Argentina es muchísimo más grande. Y lo que vos decís, la gente que hoy trabaja, el empleado de comercio, toda la vida fue de clase media. Y hoy mirás lo que gana y es pobre. Entonces hay que llegar a un acuerdo con las demás fuerzas de la oposición que después tenga la fuerza necesaria con la opinión pública y con el número en el Senado para poder retorcer la mano a Cristina Kirchner. ¡Gracias!